Señoras y señores, el Cavernícola va hacia ti, sigue en Santo Domingo, va para Nueva York, para Boston, no, Boston no tenemos fecha todavía, pero la tendremos, vamos para Orlando, para Tampa, La Vega, San Francisco, Santiago, La Romana, Baní, estamos a millones, Baní en el Teatro Baganiona, igual también, entren a carloscomic.com, ahí están todas las fechas, todos los días, todos los sitios, y estamos cerca de ti. También el show de Irving Alberti va a llegar a muchas ciudades de la República Dominicana, él está de gira nacional, vayan a verlo, la primera parada es en Baní, 31 de marzo, y luego va para San Francisco, 22 de abril, usted entra en su Instagram, arroba Irving Alberti, y va, le da click a su link, y ahí están todas las fechas, para que también vaya a ver ese showsazo que él tiene. El episodio de esta semana es con una mega estrella, y yo estoy súper honrado de tenerlo en este estudio, en este podcast, en esta mesa, conversando conmigo. Luis Chatén, de Venezuela, una súper estrella de la radio y la televisión venezolana, con cuatro millones y medio de seguidores en Instagram, es una institución de la comunicación venezolana, y es un tipo demasiado divertido, me reí, como con muy pocos invitados me he reído, o sea, estuve riéndome todo el tiempo que hablamos. Así que, él se vino y se presentó aquí, Santo Domingo, al otro día a Punta Cana, y hizo un tremendo show que yo también vi, me encantó. Él estuvo aquí hace un tiempo, vi su show, y también me encantó. El tipo es una máquina, así que disfruten esta conversación. Así que, Luis Chatén, con Carlos Sanchez. Oh, pero ya hay gente conectada aquí. Nosotros tenemos un live en Instagram, en YouTube, con los Patreones. Ajá. Que son tres. Y, bueno, ahora mismo conectado literalmente, ah, no, hay cuatro. Eli, Niki, Thalía y ya. Ok, son tres. Muy bien, ¿cómo están ustedes, muchachos? Está amplia audiencia en vivo. Muy bien, está muy bien. Esto es una junta directiva. Una junta de condominios. ¿Cómo están, cómo están, muchachos? ¿Qué vamos a hacer con el problema de la jardinería? Tú sabes que la última junta de condominios que yo hice, eh, fue menos gente todavía. Yo nunca fui a una junta. Y era, y era para elegir la directiva nueva, y entonces. La directiva, los miembros de la directiva, según estatutos, son como siete u ocho. Y fueron, y fueron dos. O sea que, sí, tremenda directiva que tenemos. Caray. Coño, Luis Chastain, qué honor. No, dale, por favor, Carlos. El honor es todo mío. No, el honor es mío. No, no, es mío. Es mío. Vuelvamos locos a los patrones. Hasta que no se vaya, hasta que quede uno. Es mío. No, es mío. No, es mío. Vamos a ver cuánto tiempo de esto aguantan ustedes, muchachos. Es mío. Es mío. ¿Qué es mío, coño? 23 de diciembre. Es mío. Y dándonos golpe. ¿Qué te dije que es mío, coño? Sin camisa, llorando. Bueno, está bien, es tuyo. Es tuyo, dale, llévatelo. Tú me preguntaste algo y te dije, no te voy a responder para responderte en el aire. Tú eres el tercer, la tercera persona que yo entrevisté para un experimento de podcast fallido. Fue tan fallido que los primeros dos salieron al aire y el tercero, tú, no salió al aire. Y con razón me estás diciendo esto, la aire, porque sabes que va a haber pruebas en el mundo de que hubo un asesinato en este estudio. Entrevité a Peter Albeiro, Emilio Lobera, y después viniste tú, te entrevisté. No, está bien. Me alegra saber que el de Emilio salió. ¿El de Emilio salió? Él es muy susceptible, sí. Sí, sí, sí. No, no hubiera salido el de Emilio y tú no sabes. O sea, no vayas a pensar que tú eres menos importante que Emilio. No es eso, ¿ok? No es eso. Tú eres un gran tipo. No, el universo conspiró para que lo hiciéramos bien mucho más tarde. Claro. Muchos años después. Yo estoy mejor preparado para responder y tú, bueno, no tenías otro invitado. ¿Cuándo fue ese show? Tú viniste aquí a hacer otro show. Eso fue hace mucho tiempo. Dos mil. Sí, sí. Yo ni siquiera era comediante. Yo vine porque necesitaba la plata. Yo creo que ese fue tu primero. La primera vez que vine en el Blue Mall. Ahora me toca a mí no era. ¿Tú te presentaste ese día? Sí, yo abrí el show. Bueno, no. Eso es de mis puntos bajos de mi carrera. Yo cerré tu show. Ahora sí, un estornillador o algo que pinche, por favor. Lo que ustedes van a ver a continuación va a ser horrible. Llamen a sus amigos. 2014, algo así, habrá sido. 16. 2016. Wow, cuatro y tres, siete años. Eso fue, sí, cuatro años antes de la pandemia. Tú sabes que yo estaba pensando en hacer una rutina que es de que nosotros, los seres humanos, necesitamos algunas catástrofes de vez en cuando para usarlo como referencia de fecha. De antes y después de la pandemia. Sí, sí, sí. Antes y después del terremoto. ¿Y cómo califica la muerte de Lady Di ahí? Lady Di... Porque yo uso mucho en referencia, tú sabes, de Lady Di como dos años después. De Lady Di, tres semanas más tarde. No, yo no uso esa referencia. ¿Por qué te impactó tanto Lady Di? Yo no sé. A mí el tema de la realeza me fascina. O sea, toda esta cosa de Harry y Meghan. Claro, The Crown. Toda esa serie tú te la comiste. Absolutamente, totalmente. Sí, pues yo siento que en Latinoamérica tenemos como una suerte de coqueteo con el tema monárquico. Entre una... Bueno, ¿qué pasa en Venezuela? Todos los dictadores tienen esas aspiraciones monárquicas y tal, esas ínfulas de rey. Entonces trato de identificar cuál puede ser un flanco a atacar a la realeza para llevarlo a mi país, por ejemplo. Es una manera de examinar aquello. Lo que pasa es que la diferencia, como en Europa son todos civilizados, a diferencia de América Latina, a la monarquía los aman. Es verdad. Y entonces aquí a los dictadores los odiamos. Claro. Porque, ¿para qué sentido tiene amar a alguien? Sí. Es más divertido odiar. Odiar. Y entonces eso es la energía que... Viva Twitter, viva Twitter. Es la energía que encamina toda América Latina. Es Carlos Gale. Odiar a ese hijo es sumar. Cada vez te está pareciendo un Mahamel Gibson. ¿En serio? ¿Verdad? Ay, sí, es verdad. Yo lo vi. Cada vez te está pareciendo. Yo lo vi en estos días. Mira, está barba. ¿Cómo se llama la película esa? Braveheart. Corazón valiente. Sí. Bueno, el tipo tiene más músculo que yo. Increíble, hermano. Y un poco más de dinero. Te falta un poco más de crineas a esta. Tú te das una vuelta por Punta Cana y te las hacen, seguro. Crineas en la barba. Crineas es como rizos. Los rizos, sí. Las trenzas. A las trenzas. Claro, claro, claro. La casa en la playa. Sí. Esa. La casa en la playa. Correcto. Entonces, ¿cuántos años tiene Sebastián, me dijiste? Sebastián tiene seis años ya, el más pequeño. Y la vida de padre te encanta, ¿no? Me encanta. La disfruto muchísimo, sí. Bueno, tiene sus cosas como todo, por supuesto, pero aprecio un montón llevar a mis niños al colegio, por ejemplo. O sea, yo sé que esa es una estampa temporal. O sea, yo cada vez que los veo bajarse, me los grabo. Me los grabo con morralito y la cosa. Porque sé que algún día, cercano, ya no lo voy a ver más. Tal cual, tal cual. Cada vez que yo pienso que algo es sacrificado de ser padre, yo siempre digo, en algún momento pronto, esto se va a acabar y me va a hacer falta. Ajá, de verdad. Así que no te quejes y disfrútalo. Sí, sí. Como es. Constantemente me lo recuerdo. Sí, 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 sí. Porque ya es la etapa en que ellos te mandan para el coño. Sin duda. Papi, ya, déjame aquí, que yo no quiero que mis amiguitos me vean. Claro. Y tú vas a decir, así es la cosa. Dame un segundo. Vas al baño, lloras en solitario y sales con los ojos ahogados. Y tú papá, ¿estuviste llorando, papi? No, 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 no. Estuve fumando droga. Estuve drogándome. Yo siempre que me drogo, se me ahogan los ojos. Tú sabes lo que yo creo que yo haré en esa época. Mis hijos sufrirán mucho. Yo lo voy a joder, Adrede. Voy a hacerle pasar vergüenza. Ya yo le hice a mi hija en estos días en el colegio. Íbamos agarrados de la mano. Y yo le dije, mi amor, ¿te puedo decir que te amo? Y me dijo, sí. Y le grité así, ¡te amo! Uf. Ay, se hizo pipí de la vergüenza la pobre. Me dio pena después, pero me lo disfruté en el momento. Tú sabes que yo sueño con el día, el día que por primera vez mis hijos me cambien los pañales a mí. Debe ser rarísimo para ellos y rarísimo para mí. Tus hijos levantándote las dos piernas así para poner tal. Eso es un evento. Sí. Es un evento. Tú sabes que yo puedo ir a tu programa cuando yo vaya a Miami. Claro. Intentaré tener uno de aquella. ¿Cómo así? Bueno, no tengo ahorita. ¿De verdad? Yo tú ves... Pero yo te veo en red de todo el tiempo. Ah, porque tengo un podcast ahora con una comediante maravillosa. Exacto. Que se llama Carmen Lynch. Pero en ese podcast no llevan invitados. No, pero quiero hacerlo. Evitualmente, claro. Empezar a hacerlo. ¿Y por qué tú eres así? ¿Por qué tú no compartes con los demás? Porque yo he llevado mucho tiempo invitados a todas partes. No. Entonces, todavía no encuentro la manera... O sea, esta es la situación ideal para conversar con una persona. Yo me cansé del Zoom. Esa es la verdad. Me agoté del Zoom. O sea, esta cosa en 3D tiene su encanto. Sí. Tú sabes... No, esto es en serio. Para mí el mayor alivio, después de que la pandemia, que yo empezamos a volver a los teatros y la gente fue, eso fue uno de los alivios más grandes que yo he sentido en la vida. Porque durante la pandemia hubo un momento que yo llegué a pensar que ya la gente se va a acostumbrar a la virtualidad y lo que nosotros hacíamos se acabó. Más nunca va a volver a ser lo que era. Y entonces vuelven los teatros y se vuelven a llenar. Y para mí fue como... Ay, qué bueno. Sí. Yo pensaba que... Yo pensaba que como que después de tantos meses el chip de la cabeza le cambió a la gente. Y dijo, ya, ya. Yo nada más veré eventos desde mi casa. Claro. Lo que pasa es que tú estás en República Dominicana, aquí en Santo Domingo, donde como buena parte del mundo se tomaron la cosa en serio. Coño, señor. Yo vivo en Miami, hermano. Hermano fue un... Miami fue un disparate del día uno. Tú sabes que... A gente iba a la playa. En estos días yo vi un dato de que Estados Unidos fue por mucho el peor país del mundo a nivel de muertes en pandemia y todo eso. Estados Unidos hizo lo que se le pasó por el forro. Buena parte de lo que le pasó a los Estados Unidos tendrá la culpa de Florida. Puedes estar seguro de eso. Sí, sí, sí. Florida era loco. Son Apache, hermano. Pero, por favor. Bueno. Carros, cosas. Ahí se estuvo tentando al diablo constantemente. Yo no vi... ¿Ustedes no podían salir a caminar o sí? ¿Salían a caminar por las calles acá? Sí, sí. Se podían salir a caminar. Ah, una escena... Pero todo el mundo usaba su mascarilla. Todo el mundo estaba súper protegido. Se usaban todas las manitas limpias, los guantes. Sí. Y... ¿Pero tú llegaste a pensar que eso iba a ser una cosa como para toda la vida? No. No, pero la virtualidad sí llegué a pensarlo. Yo... Porque hubo tantos artistas y tantas empresas haciendo tantos eventos virtuales. En lo que volvíamos a la realidad, que yo llegué a pensar, ya la gente no va a querer volver a la realidad. Ya la gente se va a acostumbrar y le va a coger amor a la virtualidad. Claro. Y cuando volvamos a abrir los teatros, la gente va a decir, no, pongan una cámara y me avisan que yo me conecto. Sí, sí. Como lo que pasa con Cele o ir a un banco. Yo tengo años de mi vida que no pongo un pie en un banco. Sí. O sea, tú me dices, haz un depósito. Y es como si estuvieras enseñándole a un niño de tres años, haz un depósito en el banco. Haz un retiro. Y yo solo entra ahí. ¡No! Sí. Yo ni siquiera sabes por qué hay empleado ahí adentro. El dinero está aquí afuera. O sea, yo tengo el celular. Uy, el tema de la inteligencia artificial, ¿ah? ¿Cómo vas con eso? Ah, bueno, con el chat GPT. Chat GPT. No, vale. Y ya hay un McDonald's ya en... Creo que es en Estados Unidos o en Europa. Yo hablé. Es absolutamente automatizado. Bueno, tú sabes que yo hablé con un amigo en estos días en otro podcast y me dijo que él por curiosidad se metió y dijo en chat GPT, escríbeme una rutina como Franco Escamilla. Ajá. Y me dice que habían algunos chistes flojos, pero habían algunos chistes muy buenos. ¿Ah, sí? El tipo dijo, loco... O sea, le dio miedo porque dijo, ya, se acabó la creatividad. O sea, ya. Lo que viene es que ya. Todo está ahí. Qué locura, ¿no? Pero... Te imaginas. Es que todo se va redistribuyendo en el espacio. Todo se va reacomodando. Yo creo que el talento siempre va a ser un factor determinante en que la persona haga la ejecución de ese guión. Sí. Tipo Franco Escamilla con éxito. Y luego somos seres humanos. Y por más que tú te aprendas una rutina, la tentación, si te va bien a improvisar en base a eso, siempre va a ser un piso para echar para adelante, para arriba. Sí. Ah. Lo que pasa es que nos está tocando nosotros en una transición que es, como decimos en Venezuela, Eneas. Eneas con burundanga. O sea, ¿sabes? Como, guau, qué poderosa, qué poderosa esta transición. Pero, pero no. Yo creo que el ser humano siempre va a tener como que la palabra final. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A menos que pase lo que pasó en Terminator. A menos que pase lo que pasó en Terminator. Están ahí, parece que limpiando el planeta entero, por lo que veo, por la fuerza de esa manguera. ¿Qué ha seado este estudio? ¿Perdona? ¿Qué ha seado este estudio? No, aquí pasamos aspiradora cada tres minutos. No importa que estemos grabando el podcast, tenemos que aspirar. Oye, tú, tus chistes, los escribes tú. Todos, todos. Absolutamente todos. ¿Y tú escribes? Yo nunca he tenido una persona que me escriba a mí un monólogo. ¿Y tú escribes, literal? Claro. Pero yo durante años, mira, Carlos, yo pasaba seis horas diarias cuando tenía mi programa de radio en Venezuela, que duraba cuatro horas. Yo terminaba el programa de radio a las diez de la mañana. Me iba a dormir porque quedaba fundido desde las seis de la mañana hasta las diez. Y a las, digamos, cuatro de la tarde, me sentaba a escribir en la computadora y no me paraba de ahí hasta las diez, más o menos. Escribiendo guiones, guiones. O sea, hay un episodio, creo que es de South Park, o de, si no es South Park, Family Guy, que dice que ya los Simpsons lo escribieron, lo hicieron. Hay un episodio famosísimo donde los tipos, los guionistas, están intentando todo el tiempo una rutina sobre algo y dicen, ya los Simpsons lo hicieron. Llegó un momento en que yo me sentí que ya yo había escrito guiones de todo. O sea, absolutamente de todo, de todo. Entonces, me parece un ejercicio fantástico escribir. Escribir porque te va ajustando la máquina, ¿no? Y te va llevando a ser más preciso a la hora de hacer humor. Pues, quiere decir que tú tenías, la ventaja que tú tienes es que en ese entonces tú tenías un tremendo equipazo de gente para tú poder preocuparte solo de la creatividad y del talento. Y toda la parte de la producción estaba completamente cubierta. Sí, 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 sí. Y además que eran otros tiempos. Eran tiempos en los cuales yo llegaba a la radio, por ejemplo, mandaba por correo los guiones en la noche y en la mañana. Cuando yo llegaba a las 5 y 45 de la mañana estaban todos esos guiones impresos porque no teníamos los monitores. O sea, no era una lectura a la pantalla de un teléfono celular o algo por el estilo. Era radio. Era radio. Era radio. Y entonces ya mi equipo de trabajo estaba montando todas las piezas de apoyo de musicalización o de efectos especiales para nosotros ejecutar después. Pero eso era escribir y escribir sobre todo lo que pasara. Y más allá, esa era una época en la cual mi producción, o sea, mi condición era ser apolítico. O sea, yo buscaba no tocar tema político para convertirme en una alternativa a la variedad de espacios noticiosos que había en la radio en Venezuela. Entonces, el esfuerzo cuando tú te niegas a trabajar con la actualidad, o sea, los temas fuertes que todo el mundo está tratando en la calle, es superior porque tienes que buscar en la cotidianidad material cada 24 horas. Sí. Y entonces, ¿por qué tú tienes...? Yo recuerdo cuando el presidente Maduro te saca del aire. Pero, ¿por qué fue? Porque entonces, si tú no te metías en temas políticos... No, porque no es la otra etapa. De los 30 años que tengo haciendo esto, los últimos 24 se los dediqué yo a la transición al humor político. Entonces, no, no, ya yo venía de nuevo apuntando con claridad en los temas que afectaron a los venezolanos y que afectan hoy día igual. ¿Y qué tú sientes ahora? O sea, lo que pasa es que yo veo que al pasar de los años había una comunidad de gente luchando contra Chávez y contra el régimen de Chávez y muchas figuras públicas que se pronunciaron. Luego vino Maduro y Maduro todo, la forma como peleaban y como protestaban. Pero yo siento que ya llega un punto que ya la gente está empezando a tirar la toalla y a decir, ya hagan lo que les dé la gana con Venezuela. Bueno, yo... Hay un desgaste. Lo cual me da... Sí, exacto. Estoy viendo un desgaste. Sí, un desgaste. Porque han sido... Han sido décadas, literalmente. Bueno, imagínate tú estos partidos de tenis donde tú ves que Nadal o quien sea, durante seis horas están dándole raquetazos a una pelota bajo el sol. Tú dices, ¿cómo aguantan estos tipos seis horas? Después de un partido tan fuerte como ese, es lógico que tú te retires a descansar. Estás agotado, pero eventualmente vuelves a la cancha. Eso es lo que yo siento que está pasando. O sea, no es que la gente entendió que la dictadura de Venezuela es el sistema que les otorga mayor felicidad y mayores oportunidades. Estamos en lo individual agotados de una lucha que ha sido muy larga, muy desbalanceada y en la cual la gente ha tenido el control, el entendimiento de que el uso de las armas, o sea, la confrontación civil, es un camino terrible a tomar. Terrible a tomar. O sea, más allá de que el ejército venezolano está secuestrado por parte de Maduro y su compinche, el uso de las armas oficiales, la del Estado, está secuestrado de esa forma. Los venezolanos hemos evitado esa confrontación, ese derrame de sangre. Entonces, cuando tú intentas todas las vías que la democracia te permite, ¿sabes? Crees en un líder, crees en el otro. Porque vamos a estar claros, o sea, los liderazgos públicos, los visuales, lo que la gente conoce, pues era un grupo de 150 personas. Para una masa opositora, para una cantidad de gente que es de millones. Entonces, uno a veces evalúa equivocadamente la situación país en función al desempeño de unos pocos. La gente se cansó, la gente se cansó. Entonces, volviendo al principio, yo creo que estamos agotados en el tema, estamos como siempre repensando el tema, menos yo, a la distancia, tengo siete años fuera de Venezuela. Lo repaso a diario, intento que esto no gobierne mi día, porque tengo que pensar también hacia adelante. Tengo familia y la vida es corta. Y esto, por ejemplo, en la comedia que yo hacía para la época, el humor político también ha tocado. La gente no quiere saber de esto. El mundo está tan trastocado, Carlos, y más fuertemente a partir de la pandemia para acá. Hemos vivido cosas tan rudas, tan intensas, cambios tan fuertes, que el Pentágono en los Estados Unidos ha confesado que sí, vale. Nos están visitando los extraterrestres y a nadie le importa. Nadie le importa. Una noticia que hace 20 años nos habría puesto a todos a correr. Tú y yo no estaríamos, estaríamos grabando esto debajo de la mesa. A nadie le interesa, ¿sabes? Encontraron una pelota rarísima en Punta Cana, en la orilla de la playa. Bueno, ¿y qué? Vamos a jugar fútbol con ella. Y la foto de las vainas aéreas, no sé qué. Por tarada ya la gente. Claro, porque hemos vivido transiciones tremendas, o sea, terribles. Aquel buque que se quedó varado en un canal por allá, por África, no sé dónde, por Asia, no me acuerdo ya ni dónde fue, que destrozó todo el sistema de distribución de alimentos en el planeta. Entonces, la cadena que se genera de, digamos, de desequilibrio en la vida del individuo ha sido tan fuerte que la necesidad que tenemos de volver a reír, por ejemplo, en el humor. El humor, tú lo sabes, es una cura tremenda. Es súper necesario, sí. Es una medicina para todos nosotros, en lo personal, en lo familiar, y luego en lo colectivo, que nos podemos abandonar. Entonces, yo quiero reír de lo que me pasa, pero probablemente es estos temas que realmente me tienen perturbado, los políticos, los de guerra. Me prefiero no repasarlos tanto. Pero, ¿y tú crees que tú ves esperanza a futuro? Hay que tenerla. En el caso de Venezuela. Hay que tenerla. Así que, yo que soy extranjero y yo no soy seguidor de las noticias, yo no soy fan de leer periódicos ni nada, pero yo veo cositas y hablo con algunos amigos venezolanos y eso. Y yo lo que, lo poco que veo es que digo, ya ellos se adueñaron del país, ya el país es de ellos, y ya ellos ganaron la pelea. Incluso hablé con un amigo venezolano también, que piensa volver a Venezuela, está viviendo. O sea, él es comediante, piensa volver a Venezuela. Y me dijo, sí, es que ahí está mi gente, ahí está mi familia, mis amigos. Y nada, no voy a hacer chiste de política. Es como que ya, o sea, ya yo, es como queriendo decirle, ustedes ganaron. Hagan lo que les dé la gana, yo voy a vivir en mi país y haré chiste del café. Y de mis hijos. Claro. Yo no soy, yo no soy, yo no soy una persona que vaya por ahí sembrando esperanzas falsas. ¿Sabes? Diciendo, estamos cerca, el día se aproxima, sigamos adelante. Como un profeta. No, no, yo no ando en eso. Pero sí entiendo que el mundo gira, ¿no? Y las cosas cambian en una forma inesperada. Y no hay nada para siempre. No es nada. Somos seres humanos. Y, ¿sabes? Pensar que los únicos afortunados en tener a Dios agarrado por la chiva son estos delincuentes es demasiado absurdo. Entonces, mira, hay personas que pueden sacrificar. Porque, ¿cómo que sí? Yo puedo vivir sin este brazo. Yo me voy a Venezuela. Yo puedo vivir sin las dos piernas. Yo me voy a Venezuela. O sea, si tú te vas a Venezuela hoy día, una persona como yo, por ejemplo, que hace uso de su libre expresión, la necesita para vivir. Para mí expresarme con libertad es como respirar el aire limpio. O sea, yo necesito expresarme con libertad. Yo no puedo ir a Venezuela a no comentar las cosas que estoy viendo, especialmente las injusticias. Porque yo sí, durante muchísimos años, yo me he interesado por lo que pasa en mi país. Porque afecta a mi público. Primero que nada, a la gente que me ha puesto con su apoyo donde estoy. Entonces, yo no puedo, ¿sabes? Meterme en una cabina de radio y hacer chistes sobre los premios Grammy. Cuando allá afuera se llevaron a diez maestros inocentes por estar protestando en su uso del derecho a la protesta. Entonces, si tú vas para allá y dices, yo no voy a hablar de lo que siempre hablaba, pero ahora voy a hablar de café y voy a hacer chistes de vaca. Bueno, a lo mejor eso te salva en un compromiso por las cosas que tú decías antes en la radio o la televisión. Pero si por mala suerte estás parado en un semáforo con una luz roja y se te estampa en el carro, por atrás del carro, una persona que venía tomada y resulta que es hija de un general o hijo, sobrino de un militar y ese tipo se encapricha contigo, tú vas a prisión y nadie va a poder ayudarte. Entonces, eso es libertad. No, eso es horripilante. Entonces, eso es lo que pasa en Venezuela. Estos tipos temporalmente han hecho un gran trabajo desgastándonos a todos, desilusionándonos, poniéndonos a pelear entre unos y otros. Hemos vivido traiciones importantes, pero ¿quién no? ¿Qué grupo organizado no las ha tenido? ¿Me comprende? Entonces, no somos excepción en el planeta. ¿En qué año fue que subió Chávez? 99. 99. O sea, que ustedes tienen 24 años de este problema. Sí. Mira, nosotros con Trujillo duramos 31 años. Mira. Realmente cuando llevan 24 pensaban que eso iba a ser para toda la vida. Claro. Es que llegó un punto que el hecho de matar a Trujillo era algo impensable. Impensable. El país ya llegó un momento que dijo, bueno, él es Dios y él es intocable. Y ya. Y que haga lo que él quiera. Ya no había nada. Se lo quedó. No había nada que hacer ni luchar ni nada hasta que un grupito de gente con unas bolas de este tamaño dijeron, esto hay que acabarlo y lo acabaron. 31 años. Mira. Y eso le cambió la mentalidad a la gente. La gente dijo, loco, yo no me imaginé que eso era posible. Claro. Se acabó la dictadura. La gran moraleja de lo que estamos hablando es que hay que perseverar. Hay que perseverar. El que se triunfa verá. Exactamente. ¿Cómo? ¿What? Google hizo así. Esa no la tengo. Y Wikipedia dijo, te la compro. La acepto. Aquí sí cabe una palabra como esa. A ver. Continúa. Entonces, ¿qué tú decías? Claro que hay que perseverar. Hay que levantarse todos los días entendiendo que cualquier cosa puede suceder. Y nada. Ahí reposa la esperanza. No hay que parar la esperanza. Ok. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Tú tienes siete años en Miami. Sí. Pero no fue fácil adaptarte. O sea... En absoluto. No, no. Yo sé que al principio hubo un reajuste ahí serio que hubo que hacer. Claro, vale. Porque es que... A ver. Yo siento un compromiso muy grande con mi país, con Venezuela. ¿Sabes? Y yo giro por el mundo como lo haces tú, como lo hacemos los comediantes. Yo me presento en Estocolmo. Yo me presento en Londres. Y donde voy, voy escuchando historias de gente que la pasa muy rudo. De gente que gracias a Dios ha logrado esta palabra que yo detesto tanto. La reinvención. ¿No? Gente que se reinventó. Esa palabra yo le cogí odio en la pandemia. ¿Qué odio es? Hay que reinventarse. ¿Y por qué? Yo le decía hay que callarse también. Esa y el engagement. ¿Cómo está tu engagement? Yo socorro, Dios mío. Las publicitarias. Síganme una cerbatana. ¿Quién fue el que dijo engagement? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy escuchando historias de compatriotas venezolanos. Qué bueno que le ha puesto todo y han echado para adelante. pero también he escuchado cosas tremendas de cirujanos, cardiólogos, súper preparados que oye, que no han logrado y están en oficios donde están depreciando su talento. Entonces, son cosas que uno lo remueve mucho y por ser uno una figura pública, la gente va y te las cuenta y te las cuenta. En el año 2016 cuando tú estuviste aquí que yo tuve el honor de abrir ese show y te conocí y todo y ahí fue que grabamos ese podcast fracasado. Se lo comió el universo. Buen provecho, universo. Está en mi memoria. En la mía también. Y en la tuya también, yo espero. Yo recuerdo en el show tú hablaste del caso de que tú estabas en el aeropuerto y se te acercó una pareja de ancianos a decirte, a decirte, Luis, nos vamos, ya no aguantamos más. Tú estabas en Venezuela, era. Y entonces dijiste, ya nos vamos, no aguantamos más. Y a mí esa historia me dio una pena y coño, qué pena es ver que en los últimos siete años todo ha seguido igual. Claro, y hasta peor. Y peor. Y mira, desde que tú y yo nos vimos, yo, por ejemplo, yo viajé, hice un viaje a la frontera por Colombia. Estuve en Colombia y no he vuelto a mi país en siete años. Ya. Fui a la frontera, el puente, este famoso, Simón Bolívar. Sí. Y ahí conversé con el río de personas que cruza o al momento, pues que yo fui, había mucha gente pasando y la gente me contaba y me contaba y yo a todo el mundo le hacía la bendita pregunta. O sea, ¿qué fue lo que hizo que te fuera? O sea, ¿cuál fue tu punto de quiebre? ¿Y qué te decía? Todos los relatos son dramáticos. Especialmente, yo recuerdo el de un señor porque luego, yo estuve con la Cruz Roja de Colombia. Ellos, ellos junto a Nelson Mustamante que es otro animador venezolano muy querido, nos llevaron páramo arriba. O sea, nosotros en una camioneta de la Cruz Roja fuimos montaña arriba y al lado de la gente que iba caminando y caminando y caminando y caminando con historias tan insólitas como, ¿a dónde vas tú? Estás en la frontera Venezuela-Colombia. A Buenos Aires. ¿Cómo? Caminando. O sea, tú escuchas eso y es una cosa que tú haces así y ves a la señora con un querrión y una niñita aquí cargándola. Y dices, esta señora, o sea, es loco, ¿no? Desgarrador. Desgarrador. Y llegamos arriba al páramo donde las noches las temperaturas bajan de cero y a la fecha que yo fui y habían fallecido 18 venezolanos por el tema del clima. Por hipotermia. Por hipotermia. Y me encuentro a un señor portugués como de 70 y algo de años que llega al punto donde yo me había parado con la Cruz Roja caminando con sus dos hijos que venían de por allá y él me dice, Luis, yo soy inmigrante, yo emigré a Venezuela en el año no sé cuál y me tocó volver a emigrar. Y yo le digo, ¿a dónde va este señor? A donde consiga trabajo. Otra señora. ¿Un señor mayor ya de qué edad? Veintitantos años. ¿Sabes? O sea, es muy rudo. Es muy rudo. Es duro, loco. ¿Sabes? Entonces, vuelvo a una señora, por ejemplo, y rápido, estoy en el puente y la señora, chatén, ¿cómo está señora? ¿Y por qué se fue? Le pregunto. Me dice, Luis, a mi esposo lo secuestraron en Mérida. Y yo así, lo secuestraron. ¿Quién lo secuestró? La policía. La policía. Y le pidieron rescate a esta señora. Mierda. Una persona que tú la ves muy humilde y tú dices, ¿cómo tú le puedes pedir rescate? ¿Qué le pidieron de rescate a una señora tan humilde? ¿Qué le va a dar ella? Exacto. Entonces, ella me dice, bueno, me pidieron rescate y yo lo pagué. No le dieron al esposo. Dos semanas más tarde, le volvieron a pedir rescate y la señora lo volvió a pagar. Y esta vez le dijeron y no vuelve a preguntar por su marido. Le lo mataron. Y la señora se fue. Entonces, ¿cómo uno, cómo uno acepta la normalidad después de escuchar tantas cosas? ¿Sabes? Lo que entendemos como normalidad, porque ningún país es perfecto. No, no, no. Uno tiene que mantener la guardia arriba sin permitir, de nuevo, que esto le impida avanzar en la vida, otorgarle, brindarle la mayor felicidad posible a sus hijos y a su familia. Pero, oye, sabiendo que el daño es grave y profundo y necesita justicia. Sí. ¿Cómo se llama? Hay un centro comercial en Caracas que no lo terminaron, el helicoide. Ah, no, el helicoide. El helicoide es donde está. Una de las prisiones más terribles de... Pues yo conocí en Bogotá, estaba en un festival de humor en Bogotá y conocí un chico venezolano que produce video en, en... ¿Cómo se llama esto? Cuando te ponen los lentes. ¿Virtual? ¿Realidad virtual? Sí, realidad virtual. Ajá. Sobre el helicoide y él tuvo familiares en el helicoide e hicieron entrevistas a gente que pasó por el helicoide. Y es una de las vainas más desgarradoras que yo he vivido en mi vida. Las historias que yo oí y vi, loco. O sea, porque lo que hizo con esta realidad virtual fue meterte en el helicoide. Ajá. Sí, bárbaro. O sea, según todo, ellos recopilaron un montón de entrevistas y en base a eso recrearon el helicoide. La estructura física, todo tal cual. Las torturas. Mierda, yo... Yo entré ahí. Me parece... Sí. Me parece absurdo que eso exista hoy día. Bueno, criminal. Es criminal. Hoy día, o sea, 2023, ya después de que conocemos tantas historias barbáricas sobre dictadura, sobre tortura, lo injusto que es que todavía exista. Bueno, eso lo que te deja claro es que el ser humano sigue siendo ser humano. O sea, los canallas siguen siendo canallas y cuentan hoy día con tecnologías y con métodos más perversos que antes. Y así continúa la historia. Yo entré al helicoide una vez a visitar a Enrique Capriles estando él allá adentro el día de su cumpleaños. Entre yo, Erika de la Vega, mi amiga, mi compañera, que era su pareja del momento, entramos los dos a picarle una torta. Mira, cuando entramos al helicoide y nos pusimos la torta que Erika había llevado para Enrique, nos rodearon en una sala así como esta. Nos rodearon cuatro sujetos con cámaras así, con grabadoras. y nos grababan el cumpleaños cantándoselo a Capriles ahí. O sea, era un acto de humillación. Y tú decías, ¿y esta grabación para quién es? ¿Quién y dónde va a haber esto muerto de la risa rodeado y acompañado por quién es? Entonces, claro, nosotros salimos, Enrique quedó ahí. Enrique estuvo yo, si mal no recuerdo, fueron como cuatro o cinco meses. Hay personas que llevan años allá adentro, ¿no? Entonces, mira, de nuevo, o sea, todas estas cosas que son apenas frases en medio de una enciclopedia de atropellos y abusos, eso en algún momento, Dios quiera, tiene que encontrar un final. Tenemos que aprender de esto y tenemos que enfrentar el resurgimiento de otras formas similares que atenten contra la democracia. Yo al moverme a los Estados Unidos, por ejemplo, siento el alivio de que estoy en un país de ley. Los Estados Unidos, entonces, aparece la gente que dice, pero bueno, hay muchachitos que entran con una pistola y matan a 24 compañeritos. Es un lugar que está conformado también por seres humanos. y con esto quiero decir con lo malo y lo bueno de los seres humanos, que no es una condición exclusiva de ningún territorio. Hay gente mala y buena en República Dominicana, hay gente mala y buena en Venezuela y en todos lados. Pero al menos hay una institución gubernamental, o sea, hay una forma de gobierno que te indica que hay una cuestión ahí a la que tú puedes acudir buscando justicia. Claro. Eso es lo mínimo que uno soñaba en sus países, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo contigo porque nosotros tenemos una fuerte migración dominicana a Estados Unidos y nosotros vemos el caso de que uno de los problemas de este país es que la gente no respeta las leyes. O sea, y eso es muy común en América Latina. O sea, qué sé yo, las leyes de tránsito. La más básica, claro. La gente hace lo que le da la gana, poner la música alta y el vecino no puede dormir. Dice, coño, mano, respeta, por favor, baja la música. Ah, está en mi casa. A mí nadie me dice lo que yo haga. Pero en Estados Unidos lo hacen. Ah, ¿por qué? Porque viene un policía y te pone una multa de tres pares de cojones y al final dice, ok, pues yo la bajo la música. Oye, ¿qué se necesita para tú lograr eso? Orden y disciplina y un tipo que te diga lo hace o lo hace. Eso es todo. Ese es el tipo de cosita. Yo hay veces que voy a Estados Unidos por un día. O sea, voy un día, al otro día vuelvo para acá y nada más ese día me abre la esperanza de que, coño, las cosas pueden funcionar. Y llego aquí y ya me entristece, me desilusiono porque salgo del aeropuerto y ya está la gente manejando como salvaje, se te meten y todo. Y tú dices, pero yo acabo de ver que las cosas pueden funcionar. Y yo no paro de decepcionarme cada vez que salgo de mi país y vuelvo. Bueno, una cosa cultural. Pero por otro lado, la República Dominicana tendrá un montón de cosas fantásticas. a las cuales tú te abrazas y dices, oye, qué sabroso ser de acá. O sea, es que todos, todos tú tienes su pro y tienes su control. Claro, claro. Yo fui una vez a Bruselas que mi esposa tiene familiares allá y entonces acababan de crear una ley donde hay que darle prioridad a las bicicletas y en los semáforos las bicicletas están delante y entonces tienen que dejar que pasen las bicicletas y entonces el tío de mi esposa quejándose, mira qué estupidez, qué país tan porquería, cómo dejan, la bicicleta va más lenta que los carros, cómo hacen esta ley tan estúpida, estos estúpidos y yo por dentro veo esta ciudad tan preciosa, tan perfecta, tan limpia, tan impecable, tan derechita, todo el mundo tan respetuoso y yo digo, de qué tú te quejas, o sea, tú no puedes quejar. Sí, 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 sí. Bueno, probablemente tú pases ocho meses en Bruselas y termines, ¿es posible de verdad? Exacto. ¿Cómo se mezclan los pájaros de colores diferentes? Esto es absurdo. ¿Por qué en este otoño las hojas están tan rojas? Nunca están tan rojas. Es ridículo. El gobierno tiene que hacer algo al respecto. Mira, claro, una de las cosas que a mí más me impacta, más me impacta de vivir en los Estados Unidos, especialmente en Miami, porque no he vivido en otra ciudad, es que nadie toque corneta, pana. Nadie toca. ¿Tú sabes lo que es para mí, como venezolano, latinoamericano, que tú tengas en el volante una cosa redonda que tú tocas y, ¿sabes? Marcas tu presencia en la autopista o en la calle y no la puedas tocar. Tú tocas corneta en Miami con todas las razones para tocarla, porque la señora que está enfrente cambió la luz y te va a hacer perder la luz, por ejemplo. Y tú te conviertes en un tipo agresivo, indolente, inconsecuente. Yo hay veces que aquí me paro a darle paso a una persona que está cruzando la calle y me toca y yo, brother, déjalo que pase que está cruzando la calle. ¿Qué tú quieres que lo aplaste? Es increíble, es increíble. Mi padre, él es del norte, él era del norte de España y yo estaba allá. Su mejor amigo es mecánico, tiene un taller de mecánica y él le quitó la corneta al carro, porque allá no se usa y entonces como él tiene acceso, esto, yo nunca lo uso, y la quitó. Yo me enteré de eso y a mí me dio un derrame cerebral. Claro, claro, seguro, seguro. A mí me está dando ahora que lo estás diciendo. Yo duré seis meses en tratamiento porque se me durmió este lado cuando él me dijo eso. Mira, yo toqué sin darme cuenta la corneta el otro día en Miami, mi carro. Sin darme cuenta ¿por qué? Porque me volteé así y le di con el codo a la corneta y el carro hizo era la primera, el carro hizo así, yo sueno, el carro pensó, yo no sabía que tenía esto, tengo garganta. Sonos, la corneta estaba llena de sucio por dentro porque nunca, ese primer bocinazo salieron palomas. Ay, coño. Sí, loco, de verdad que América Latina, pero todo es culpa... Pero hay mucho trabajo por hacer. Todo es culpa de los españoles. Sin duda. Y de los portugueses que vinieron aquí a debaratar esta vaina. Es importantísimo dejarlo claro, nunca es culpa nuestra. Déjame ver que aquí la gente está diciendo algo. Ajá. Nos estamos entreteniendo, muchachos. Lo triste es que fuera del país los latinos somos los que más respetamos y cumplimos las reglas, claro, sí. Desde que cuelgan a uno de un semáforo con un letrero que diga me crucé en rojo, me crucé en rojo, tú vas a ver cómo afincan de una vez. O sea, que lo cuelguen del cuello, tú dices. Ah, guau. En un semáforo. No sabía que teníamos audiencia de ir aquí. ¿Cómo están ustedes? No hablo ir aquí, pero bueno, espero que esta transmisión a color les esté sorprendiendo. Pero entonces, vuelvo otra vez porque tengo esta curiosidad. ¿Cómo fue la... Tú llegas a Miami, dejaste todo en Venezuela. Llegué muy afectado. Yo ya era muy afectado porque sentí en alguna manera que estaba abandonando la lucha. Exacto. Estaba dejando de estar. Fue una lucha que por muchos años tú dijiste, esta lucha hay que echarla, hay que echarla. Y yo me convertí en una voz importante, yo lo sé, para la gente, no políticamente hablando porque yo nunca aspiré a ningún cargo político de ninguna forma, pero sí me presenté como un venezolano más que entendía que tenía derecho a decir las cosas y que había que decirlas para demostrarle a estos sujetos engañados que no somos tontos al menos, ¿sabes? Que no nos están engañando, o sea, nos tienen sometidos por otras razones, pero tontos no somos. Entonces, cuando me monté en ese avión y me llevé a mi hijo y mi esposa y mi hija, la hija de mi esposa que es mía también, me fui muy afectado y llegué yo a Miami con el dolor de lo que deje ahí y cuando tú empiezas a vivir un poco de normalidad en tu entorno, cuando vas a un supermercado en Miami, cuando nosotros salimos de Venezuela, pues aviones que haces tremendas, las colas para poner gasolina y tú vas a Miami y no haces ninguna cola, llegas, la pones y te bajas, o sea, cuando entiendes cómo es que el mundo camina así, tú no puedes, o sea, yo me fui y seguí haciendo mi programa de radio para toda Venezuela desde mi casa en Miami y llegó un momento que para mí abstraerme del lugar donde estaba para meterme de nuevo virtualmente en la realidad venezolana era muy rudo y yo dije en algún momento voy a perder la paciencia y voy a decir una barbaridad que le va a traer mucho problema a la gente al medio para el cual yo trabajo porque a mí no, porque yo estoy fuera. Entonces decidí dejar de hacer radio allá. Porque entonces tú eso que hacías desde tu casa era transmitiendo por la misma cadena donde trabajabas en Venezuela. Exactamente, a todo el país. Por mi micrófono, hablando de toda Venezuela. ¿En vivo era? En vivo. Todos los días. Todos los días. Eso era un reto. Claro. Pero bueno, yo venía caliente de hacerlo toda mi vida. Y lo hacías desde tu casa. Lo hacías desde mi casa. O sea, tú preparaste una habitación tipo estudio. Sí, este tipo de cosas con tener un poquito insonorizado el lugar es suficiente. Entonces, esto me fue llevando a mí a una situación de depresión muy fuerte. O sea, yo conocí la depresión en Miami. ¿Sabes? Yo que toda mi vida he sido un guerrero. Sí. Un guerrero, hermano, pero bueno, un porfiado. Pum, de pie otra vez. Pum, de pie otra vez. Y esto me tomó tiempo. ¿Qué tiempo duró esa depresión? Mira, esa depresión solamente ha disminuido, pero todavía está ahí. Sí. Claro, claro. ¿Y tú has hecho terapia para eso? Totalmente, totalmente. ¿Te medicas? No, no, no hago deporte y aunque no parezca. Sí, eso te iba a preguntar. Muy poco, pero bueno. Empezaste en esta semana a hacer deporte. Sí. Estoy empezando con los tobillos. Los tobillos son los más difíciles de adelgazar. Y las muñecas. Pero gracias a Dios, Carlos, el oficio, y esto me pasó a mí también en Venezuela en los momentos más críticos de nuestra historia reciente, el oficio, esto que tú y yo estamos haciendo ahora y que yo hacía antes todos los días, te pone en la obligación de levantar a los demás. ¿Ves? De levantar a los demás, de estimular a los demás, de entretener a los demás en dificultades, noticiosas o eventuales o políticas o en enfermedades que pueden resultar hasta terminales. O sea, la cantidad de gente que probablemente nos esté escuchando en este momento, que está postrada en una cama, sufriendo una enfermedad fuerte y que está encontrando lo que tú y yo estamos hablando ahora, un alivio. Es impresionante. Entonces, eso le pone a uno humanamente en un lugar privilegiado para combatir esa depresión que uno mismo está llevando. es como que si el universo te dijera, ok, estás pasando por esto, pero acuérdate, acuérdate, si es importante cuidarse uno en su salud y en su mente, etcétera, pero acuérdate que hay otra gente que te necesita y eso a mí me ha ayudado a salir a flote. Y entonces, ¿qué has hecho luego de, en un momento ya tú paraste ese programa de radio? Sí, lo dejé porque no, ¿qué tiempo después? Mira, yo no sé si fue a lo mejor máximo un año, pero yo llegué un día que dije, esto que estoy sintiendo no puedo más. Llamé a la emisora a las cuatro de la tarde y gracias a mi relación con los dueños de la emisora es muy estrecha hace muchos años y ellos lo entendieron inmediatamente y les dije, mañana me despido. Mañana. Llamé a mis compañeros y les dije, mañana es el último programa y estaban todos en una pieza. Anuncié como a las ocho de la noche en las redes sociales mañana me despido de la radio y la gente quedó así. Y cuando salí al aire a las seis de la mañana pensando que iba a poder hacer tres horas de radio de un último programa no hice más de cinco minutos. O sea, se me subieron las emociones a lo que empecé a hablar en conciencia de que era mi última transmisión no me quedó sino... Porque era una situación que yo jamás en la vida me había planteado. Yo pensé que iba a hacer radio hasta que tuviera 90 años. ¿Sabes? O sea, yo podría estar sentado así frente a un micrófono tocando temas por largo tramo de mi vida. y al verme y al verme protagonizando el último episodio de mi pasión real, de mi misión de vida dije, esta película yo no la pedí. Sí. Y nada, lo que hice fue explicar brevemente lo que estaba pasando y me despedí y se acabó el programa. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue bueno, intentar entender lo que te estaba pasando. Lo que me estaba pasando, mi nueva situación, seguir adelante, entender que hay un mundo a visitar, hay una cultura local en la ciudad que me abrió los brazos que es Miami a entender, hay nuevas amistades que buscar y fomentar y hay especialmente una nueva participación en el tema venezolano desde una distancia que es relativa hoy día pero sin duda es una distancia porque ya yo, por ejemplo, le perdí la cotidianidad a lo que sucede en Venezuela, no la vivo, no estoy allá. Entonces, reubicarte en la geografía y en el tiempo es un ejercicio. Sí, entonces quizás el error fue eso, tú tratar de hacer desde Miami como si estuvieras en Venezuela y eso era, tenía que hacer un cambio de mentalidad. Sí, sí, es como pretender jugar tenis en una cancha de fútbol. ¿Estamos ya? Sí. Nadie se está conectando todavía, déjame ver. Ya los perdimos. Yo los entiendo, culpa tuya, bueno, culpa de él. Son tres y esta es... Sí, claro, la gente tiene cosas que hacer. Ah, ya, ok, ya, no, ahora tenemos uno nuevo. Hola, Jorge, Jorge Núñez, saludo. Bueno, estábamos hablando de shows malos y yo el récord lo escuché de un comediante aquí de toda la vida que se llama Felipe Polanco Boruga y él en un sitio que se llama Atomayor estaba a mitad de un chiste y se fue el sonido y esto empezó ¿verdad? Y se escuchó y fue un mesero que desconectó el sonido para conectar la licuadora. ¡Wow! Es el mejor cuento que yo he oído en mi vida, mano. Oye, si me hiciste pensar ¿qué habrá pasado con la navista espacial que explotó con todos los astronautas adentro? ¿Qué habrá sido en realidad? ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba? Esta es la que explotó el Apolo. No, el otro, que se yo, que había gente de... Sí, yo sé. ¿Te acuerdas? Yo sé. A lo mejor está yo por la razón más estúpida. No, vale, yo enchufé el aire. Ya, ya, 50 años después uno puede hacer chistes de eso. No me vean así. Sí, eso era, eso era. No me vean así. ¿Cómo se llamaba ese? El Challenger. El Challenger. Challenger, ya me acuerdo. Mira, yo estaba una vez transmitiendo un programa de radio en la selva amazónica de Venezuela, en Canaima, que es un lugar precioso, el parque Canaima. Y estaba en la azotea de la posada donde nos estábamos quedando. Estamos haciendo esta transmisión a las 6 de la tarde con unas toldos así de campaña. Más de tener una expedición a la jungla, efectivamente. Sí, sí, sí. Y transmitíamos con un cablecito que era lo que es la única línea telefónica que había ahí, una cosa así. Y mientras estábamos en plena faena, Erika de la Vega y yo, hablándole al país, de repente nos dicen, salimos del aire. ¿Qué pasó? Entonces la productora uno se empieza a correr y encuentra el cable y volteamos y había un monito, un monito de estos chiquiticos así, con el cable en la mano así. Que tú dices, esto solamente pasa en las películas de Robin Williams. Exacto. Lo pasó a nosotros en la vida real. Ay, qué bueno está eso. Bueno, entonces, tú sabes que el equipo, tuvimos que cortar la transmisión por un fallo técnico porque somos un grupo muy profesional y el equipo tomó gran tiempo, gran parte del tiempo en ver qué fue lo último que grabamos para que nosotros conectemos con ese tema. Yo ni oí qué fue lo último que grabamos, qué fue lo último que hablamos. Eh, estaba hablando de Miami, el Miami, ¿cuál es tu nombre? Perdón. Guillermo. Guillermo. Por esto, Guillermo, 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 o sea, lo más duro del trabajo de Guillermo es que él tiene que prestar atención. O sea, el pobre Guillermo ha tenido que escuchar todo al pie la letra que tú hemos estado hablando aquí. Oye, lo siento tanto, Guillermo. Sí, de verdad, sí, pero él no presta tanta atención. A cada rato él está metido en su celular, en Instagram. Guillermo. No lo culpo, no lo culpo, no lo culpo. Sí, yo lo apoyo incluso, yo lo apoyo. Estuve a punto varias veces de sacar el mío. El tuyo que es... Bueno, para revisar Instagram mientras estábamos hablando. Te imaginas, el colmo de la entrevista aburrida. Mira, Luis, y tú, dame un segundo. Oye, mira, me dieron dos likes. Este es tu quinto stand-up, creo. Probablemente. Sí, creo que sí. Puede ser. ¿Y tú sientes que cada uno es mejor que el anterior? Bueno, yo trato. No, pero es real, real. Sí, bueno, efectivamente ahí. por lo menos para tu satisfacción personal. Tú dices, uy, este me gusta más. Sí, sí, claro, claro, porque uno, yo siento que uno va, bueno, como todo, ¿no? Los músicos van experimentando en el desarrollo de su carrera, pues, van evolucionando, a veces volver a traer una forma de seguir adelante. Yo estoy constantemente repasando este show, y una de las cosas que más disfruto, Carlos, probablemente a ti te suceda, es la improvisación, o sea, el recoger historias que tienen que ver con la inmediatez del viaje. O sea, yo esta noche, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, muero por subir al escenario y empezar a contar cosas que he vivido aquí en las pocas 24 horas que tengo. y compartir cosas que me sucedieron en Quito la semana pasada o en Lima la semana anterior, porque el humor vivencial tiene una peculiaridad y yo siento que es muy sabroso porque uno lo cuenta porque entiende divertido lo que le pasó. Para mí hay dos maneras de sentarte a trabajar. Uno es haciéndole el ejercicio intelectual de tocar un tema y desarrollarlo. O sea, vamos a hacer un desarrollo de comedia, una rutina que tenga que ver con los egipcios. Yo no viví esa época pero puedo jugar con el tema y lo otro es repasar en tu vida, en tu historia, momentos que consideran pueden llevar a la gente a la risa. Y yo siento que el show va evolucionando o mi manera de hacer humor va evolucionando en la medida que sé atrapar situaciones de comedia que me rodea. Sí, yo una vez oí un comediante que murió hace poco un americano él dijo ahí en una entrevista que estaban yendo a La Factory en Los Ángeles con otro comediante que es Sinbad. ¿Te acuerdas de Sinbad? Claro, claro. Y entonces ellos cruzaron a comprar un champú no sé qué vaina y entonces luego vuelven a cruzar La Factory y entonces cuando salen al escenario él ve a Sinbad que empieza diciendo coño y yo acabo de tratar de comprar un champú y no sé qué vaina y la gente se murió de la risa y él se quedó como loco. Nos acabamos de cruzar y él de una vez integró eso a su material. Claro, luego hizo todo su material que ya estaba preparado. Qué maravilla, ¿no? Pero él ahí aprendió la importancia como de por más preparado que esté un show a cada show agrégale algo del momento de tu vida actual de tu experiencia. Sí. Y además eso, trabajar con la papa caliente, ¿sabes? Esa primera vez que tú cuentas algo y especialmente que te acaba de suceder es mágica. Luego está, por supuesto, la siguiente función que tú dices oye, esto me funcionó tanto el cuento que eché yo cruzando la calle y tal cuando fui a la farmacia pero la segunda vez que lo cuentas ya viene con un matiz distinto que es de expectativa por parte del humorista de que esto es cómico y lo cuentas con una ligereza distinta a la primera vez que tú cuentas de algo que te acaba de pasar. Eso es genial. Sí. Para uno es un disfrute increíble. Es como que esperarte un momento que te llamas por teléfono mire lo que me acaba de pasar. Sí, sí, sí. Es más o menos así. Yo creo que es uno de los retos más grandes de nuestro trabajo. Algo que ya tú has contado 500 veces cómo mantenerlo fresco. Correcto. Eso es muy difícil. Sí, sí. Y ahí radica gran parte de la comicidad. Sí. Bueno, es el éxito del show. Es el éxito del show. Tienes que recordar que la gente que está enfrente son personas que no han escuchado nunca esto que tú estás por contar. Por más que lo hayas repetido trillones de veces. Entonces, pretender la sorpresa tuya en el relato como si fuera la primera vez que se lo cuentas a alguien es un trabajo. O sea, hay un método. Claro. ¿Y cómo tú preparas el material? ¿Tú lo practicas frente a público pequeño? ¿O tú...? No, yo soy un bestia. ¿Y tú escribes el show entero? No, no. Eso es un animal. Yo hago todo lo que no se debe hacer. Los comediantes de verdad, o sea, la gente que de verdad sabe hacer este oficio, ¿no? Lo saben. Se van de bar en bar durante tres, cuatro meses, seis meses probando material, eso que llaman probando material. Sí. Lo van. Oye, mira, esto funcionó. Lo agarra y lo pones a un lado. Esto no funcionó. Lo intentas una vez más. A lo mejor funciona y lo pasas para acá. O sea, vas de tres minutos en tres minutos, ta, ta, ta. Yo escribo todo. O sea, me encierro probablemente un par de semanas a escribir un show. Y luego lo estreno frente a 500 personas. Espantoso. Entonces, hay cosas que por carambola funcionan muy bien, como tú las esperabas. Sí. Y hay otras que no funcionan para nada. entonces lo aprendes de la manera más dura. Yo sería incapaz de invitar a nadie a un primer show. Porque un primer show jamás... Te va a dar vergüenza. Es que no se parece nada al décimo segundo o al décimo tercero. Que es cuando más o menos ya uno le va agarrando el ritmo. Tierra mucho coraje que lo hagas así. Mucho. Bueno, es muy tonto. O sea, si hay alguna persona que quiera estudiar comedia o quiera... no haga lo que hago yo. Haga lo que hace la gente que sí sabe. Es una pregunta. ¿Tú te crees superior a mí por hacerlo de esa manera? Sin duda. Sin duda. Inevitablemente, además. Es una cuestión genética. Yo sentí que tú contaste eso como para establecer tu superioridad en este podcast. Culpable. Soy culpable. Soy culpable. Querer acomplejarme. Entendería si no quieres preguntarme más nada. Sí, ya pensaba... Es mi manera de cancelar la entrevista. Yo me estoy autodespidando. Yo pensaba despedirte ahora a mí. Pero, no, eso, tú sabes que... Entonces, ¿qué tú haces? ¿Tú te aprendes el monólogo entero? Sí. En tu casa, digamos. Bueno, fíjate. O sea, que frente al espejo... Yo, tradicionalmente, en todos los shows anteriores, siempre tuve el apoyo de un querido amigo que se llama Héctor Palma, director de teatro y de cine. Entonces, yo me sentaba con Héctor y empezaba yo a rebotar con él. Entonces, me decías, párate aquí. Y si le cambias esta palabrita. Entonces, íbamos construyendo entre los dos. Bueno, yo sé de muchos comediantes que tienen alguien en el público que está tomando notas. Eso es maravilloso. Eso es chulísimo. Porque primero te arregla cosas y luego te agranda cosas. O sea, te dice, mira, vamos a agregarle esto. Ah, sí, buena idea. Eso es fantástico. Eso está muy bien. Yo lo que estoy haciendo últimamente es grabar todos los shows. O sea, con un celular. Eso. Los grabo todos. Entonces, cuando sé que algo apareció que es fantástico que ya ni me acuerdo porque tú sabes la adrenalina del espectáculo. Sí, sí, sí. Dices, yo sé que hice una cosa pero no me acuerdo cómo era que la dije. Eso está grabado. Entonces, acudes a esto. Pero, a mi paso a Miami, cuando me fui a Miami, Héctor, mi compañero, ya no está conmigo. Claro. Entonces, no reboto con nadie. Un día, el último show que hice, bueno, este show en particular que traje a Dominicana, lo estrené yo en el Broadway Comedy Club en Nueva York. Ah, sí, chulísimo decirlo. Mira, hermano. Yo me presenté ahí. Es muy chévere. Yo tenía probablemente dos años sin hacer stand-up. Uf. Y esa es una sala como para 150 personas. Creo que llega hasta 200 bien apretaditas. Ok, 200 apretaditas. Mira, yo viví lo que es la transición a la muerte en esos últimos 10 minutos antes de salir al escenario. O sea, yo sentía que me faltaba el aire de los nervios. Porque cuando salí y agarré el micrófono y comencé el show, fue la primera vez que yo escuché en voz alta todo lo que me había aprendido. Imagínate el nivel de estupidez. O sea, yo empezaba a hablar y yo caí en conciencia. Porque tú sabes que, yo sé, si te sucede, yo como que me desdoblo de la gente que trabaja conmigo aquí en mi cabeza mientras yo estoy haciendo el show, tengo unos tipos que me están hablando acá. Y cuando empecé a hablar dije, no puedo creer que estoy oyendo por primera vez el show mientras lo estoy haciendo frente a esta gente. Qué irresponsable. Sí, es muy irresponsable. Yo pensaba que tú eras más profesional. Yo estoy muy decepcionado ahora mismo. Te admiro menos. Te admiro menos ahora. Entonces ya estamos en números negativos. Oye, una cosa. Cuando yo vaya a Miami, ¿pudiéramos no juntarnos? O sea... Haré lo posible. ¿Cómo te vas a quedar? No, no. Bueno, caí siempre... Trata de quedar hasta el norte y estoy en el sur. Tú estás en Dorales. Iniciamos una guerra civil. Yo estoy en una zona que se llama Palmetto Bay. Palmetto Bay. No recuerdo dónde está. Pinecrest. A lot of Pinecrest. Eso está al sur de Miami. Sí. Ah, ok. Donde se habla español. Hay otra zona ahí que se llama... Es muy famosa. Hayalía. No. Hayalía no está al norte de Miami. Hayalía, sí. No, hay otra. Kendal. Kendal. Ajá. Bueno, yo estoy... Kendal está más tierra adentro y yo estoy más hacia la costa. Ah, hacia la costa. Ok. No, yo siempre me quedo en Pembroke Pines. Ah, claro. Porque tengo familia. Más arriba. Sí, es el único sitio que yo nunca pido hotel. Es pretencioso. Sí, es un lugar pretencioso. O sea, mientras más... Si tú vives en los Estados Unidos, mientras más te vas al norte, más pretencioso eres. Porque estás renegando de tus raíces latinas. Me dice que estás buscando mezclarte con los anglos. Sí. Pero es cierto eso. O sea, más al norte se habla menos español. Honestamente. Claro, totalmente. Más para Jacksonville. O sea, ya, ya, ¿no? Alguien... Yo estaba hablando con alguien de que cuando hagan un censo en Miami es más rápido contar cuántos americanos quedan. Exacto. En vez de cuántos latinos. Yo hablé una vez con el embajador, el embajador de los Estados Unidos para el tema Venezuela que está en Bogotá, en Colombia. Y él me decía, Luis, yo cuando voy a Miami, o sea, no sé dónde estoy. O sea, cuando manejo en Miami, me decía él, yo manejo en Miami y es un lugar donde no sabes cómo reaccionar. Yo le digo, pero es tu país. Es tu país. Bueno, pero sí te hablaba. Ahora me acuerdo de... De... Ah, mira. Espérate. Estamos contigo. Dice... Ah, mira. Tenemos... Esto es muy divertido porque tenemos... Después que se cortó la transmisión, tenemos una persona que se llama Jorge Núñez y el último mensaje de él es tengan feliz día, debo retirarme. O sea que... No, Jorge, ¿por qué? Quiere decir que ahora tenemos cero personas. Ah, no, Smiling está aquí. Sí, ya, ya. Smiling. Ya, ah, no, aquí hay varias personas. Que ni siquiera es un nombre, es un apodo, es un nickname. No, es decir, Smiling. S-M-A-Y-L-E-E-N. Ah, Smiling. Sí, no es sonrisa. Seguro viene de ahí. Smiling. Pero el oficial del... ¿E-S-E-S? No, S-S-M. S-M, Smiling. Smiling. Pero, bueno, esto... Tú ves, ya habían tres y en la discusión que tuvimos tú y yo sobre cómo se escribe Smiling se fueron dos. Ahora tenemos uno. Que creo que soy yo porque yo estoy... ¿Pero se fue Smiling o se quedó? Yo creo que Smiling... Llegué ahora de Estados Unidos. Smiling yo creo que está ahí. Ah, bueno. Sí. Ok. Sí, está aquí. ¿Contamos contigo Smiling? Sí, sí. Esto está súper emocionante. Tenemos una persona viendo el live. Bien. Bien. Me siento de verdad como una estrella. ¿Tú crees que es más fácil entretener a una persona o entretener a mil? No, a mil. A mil que a una. Por supuesto. Por la conciencia que tienes de que son muchas personas. Sí, y además a mil tú puedes como mirar al aire y a una tienes que mirarlo a los ojos. Claro. Y es lo que a esa persona le haga gracia o no. Sí. Eso me sucede a mí en las presentaciones donde está mi suegra. O sea, todo lo de mano cuenta. Cuenta es mi suegra. Y mi suegra es británica, Carlos. Ok. Pero british, british. ¿Y qué tal su castellano? Hermano, lo habla chorro así, pero lo habla perfecta. Ella lo habla chorro así, pero ella comprende, lo dice chorro. Toda la palabra ella lo dice. Pero ellas me la sientan a mí en primera fila así. Yo no entiendo por qué hacen esas vainas. Mi suegra es rubia, blanca, ojos claros. Y me mira así con ese humor británico. Se destaca en todo. En una audiencia de cinco mil personas. Absolutamente. Pero está sentada en la primera fila y ella me mira así y yo hago todos mis esfuerzos por entretener a mi suegra. O sea, porque ella sienta que su yerno tiene un oficio digno. Y todos mis remates van a ella. Y ella me mira así. Lo que pasa es que ella cada vez que ve tu show está visualizando el futuro de su hija. No, está visualizando dónde estarán todos los tipos con carreras de verdad que pretendieron a su hija. Y por qué su hija no le prestó atención al arquitecto aquel. Pero bueno, en fin. O al ingeniero. Exacto. O al médico. Y entonces yo, o el que es ahora presidente. Entonces yo hago todos mis remates para ella. Y cuando termina el show entra el camerino y me dice Luis, tú no sabes cómo me reíro yo hoy. ¿Y en qué momento? Yo tengo prohibido que me la pongan en primera fila. Ahora siempre es atrás. Yo odio esa vaina. Cuando me ponen gente conocida, quien sea, yo no quiero conocer a nadie. Y hay gente que, y sobre todo humoristas, esa vaina no se hace. Una vez a Vicky vino un colombiano y entonces, ay sí, Carlos, vente, tenemos una silla guardada. Y el show había comenzado y me sentó adelante, pero en el centro delante. Y cuando yo veo esa silla vacía, yo le dije al productor, eso no se hace. Tú no pones un humorista frente a otro humorista. Claro. Porque entonces el humorista se la pasa pensando, ¿le gustará este tipo mi chiste? Sí. Se está riendo de mi chiste. Ahí está, mira, el colombiano, el de la pelota de letras. ¿Cómo se llama? Andrés López. Andrés López. Andrés me invitó a mí a un show de él, a Miami, y me sentó, él me sentó, en el puesto adelante, en el medio. Todo el show de Andrés fue así. O sea, yo vio... ¿Y tú sabes que ese show dura tres horas? Sí, sí, sí. Bueno, yo a la hora y media ya yo estaba fundido, Carlos. Sí. ¿Cómo te le escapas a un show así? Entonces, Andrés, Andrés volteaba para allá, porque ustedes saben que está... O no es verdad, Luis. Y yo, y yo decía, sí, es verdad, Andrés, es verdad. Es maldita presión. ¿Tú sabes que Andrés es un extraterrestre, honestamente? Hubo uno de sus shows que él grabó, yo creo que el segundo después de la pelota de letras, Me Pido la Ventana, él, o no, yo creo que fue el de después de Me Pido la Ventana, él grabó un show que fue la tercera función de ese día y hizo un show de tres horas, es decir, ya cuando terminó, fueron nueve horas hablando con la intensidad que él habla. Sí, sí, sí. Yo digo, no, este tipo extraterrestre, eso no, eso es inhumano. Sin duda, sin duda. Yo lo conocí a él en un show que hice en Bogotá y él antes del show fue a Camerino. Con esa hiperactividad que él tiene y esos ojos saltones. Sí, sí, sí. Yo recuerdo estar sentado así como que tomando un café y de repente volteó a mí y decía, ¿cómo estás? Y boom, se pegó así a la pared. Y yo, Andrés López, me dejó a conocerte, boom, caminaba por el techo, una fotografía, una selfie, ¿conocí a mi esposa? Entró la esposa, cha, 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 yo, dios, ¿por qué estoy cansado y todavía no he comenzado el show? Era como Kung Fu Panda. Sí, loco. Tiene ventosas en las manos. como Spiderman. Aquí hay un humorista que se llama Irving Alberti que fue al programa de Alexis Valdés y estaba Andrés López y digo, uy, qué cool, ¿qué tal es Andrés López? Me dice el tipo, insoportable. Me tenía harto. De una manera de apagarlo. Al productor lo tenía harto. Mira que vamos a hacer chistes y comienza el tipo, yo no hago chistes, pero yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo... Y entonces a los cinco minutos, ok, ok, está bien, tú vas a hacer lo tuyo, pero ya cálmate, cálmate. No, él es anormal, Tiene un motor, tiene un motor. No, yo de lo que quería hablarte ya, porque yo siento que ya es un honor hablar para ti, hablar contigo, pero ya estoy harto, ya es mucho. No te entiendo. Ya es mucho. Ahora entiendes lo que sufro, yo vivo conmigo. Pero tú estás harto de mí también, seguro, ¿verdad? Bueno. Y ser sincero. No, 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 llevemos nuestra amistad a estos niveles tan bajos tan pronto. Vamos a intentar tolerarnos hasta mayo, hasta mayo. Vamos a darnos un chance. Está bien. Coño, del equipo que tú tenías, hablábamos de José Rafael Guzmán. Claro. Bueno, eso fue una de las cosas que recuerdo que hablamos en el podcast que nunca salió. Entonces, vamos a tratar de rescatar algunos pedacitos. Dios bendiga tu memoria. Para, no, yo te hablaba de que a mí me sorprendía cuando tenías el programa de televisión con todos estos chicos que yo siento que tú ahí no tenías ninguna lucha de ego. Es decir, yo veía que esos chicos, mientras más ellos brillaran, tú estabas consciente de que era mejor para el programa. Claro, claro, por supuesto. Y tú me dijiste en ese entonces, no, no es que yo lo busco igual de gracioso que yo, a veces lo busco más gracioso que yo, mejores que yo. Sí, uno se notaba. Te tienes que rodear de gente, primero de la que aprendas y luego gente que entiendas que complementa el show y lo lanza hacia arriba. Sí, a mí no hay nada que me aburra más que trabajar solo, Carlos. Yo tengo años trabajando en la radio o donde sea, acompañado, porque en el rebote es donde siento yo que se crece y uno trabaja para una audiencia. Sí. Es distinto a hacer un show de stand-up. La gente dirá, pero bueno, cuando estás en el escenario estás solo. Es una experiencia diferente y yo aprendí, fíjate, yo le tenía mucho respeto al stand-up antes de hacerlo porque me preocupaba esta misma situación que te acabo de plantear que yo solo en el escenario, o sea, no voy a tener a los muchachos que hacían este programa conmigo. La comedia es como va a rebotar y después comprendí que el ejercicio del show de stand-up sí tiene una contraparte que es el público. El público, sí. O sea, la pelota va y viene con el público en la reacción hasta cuando el público no está en conexión contigo que es donde uno dice mira, la cosa no funcionó tan bien como noches anteriores que eso le pasa al más experimentado. Hay un rebote. En el caso de los muchachos en el programa que teníamos entre ellos José Rafael, todos ellos tenían una personalidad muy especial y le daban variedad al show y yo entendí dentro del formato que mi momento para brillar, que esto es una cosa que la gente en televisión o en la radio tiene que comprender, o sea, uno puede protagonizar el 100% del espacio, uno tiene que reservarse, por ejemplo, un primer corte, el primer corte es mío, es donde yo voy a hacer todo lo que puedo por brillar. El segundo corte siempre fue para ellos. Entonces yo era como que, bueno, el conductor, pero era el momento de cada uno de ellos. Y luego venía el momento de las entrevistas donde quien debe brillar es el entrevistado. Entonces ahí hay un equilibrio importante además de repetición diaria. Pero aquí hemos visto muchos programas que han fracasado porque hay una lucha de ego entre los humoristas y todos quieren brillar e incluso cuando otro está brillando empiezan a meterle el pie para tropezar y toda esa cosa. Y sin embargo, los programas más exitosos han sido los que y la figura más exitosa han sido los que ellos dejan que los demás brillen. Entonces es un caso tan repetitivo que yo digo, coño, acaba de aprenderlo. Claro. Y aquí por ejemplo está Jochi Santo que ya tú lo conociste. Sí, sí, como yo. Y Jochi Santo se hizo ultra mega famosísimo. Era teniendo un grupo de tipos que todos eran súper graciosos y él lo que hacía era reírse. Él los dejaba y el tipo se reía. Sí. Y a mí me parece tan bonito eso cuando tú dejas, no, esto es para pasarla bien. Lo que hace un director de orquesta. Ese es el ejemplo más fácil de citar. Jochi es un director de orquesta. Cuando tú llegaste a su programa Sí, sí. Al de radio. Sí, claro. No, al de radio no. Estuve en el de televisión. Al de... Es temprano todavía. ¿Ese fue? Sí. Sí, es temprano todavía. Ajá. Él tiene el de radio y ese tipo loco es increíble. Un director de orquesta. Tú lo ves ahí dando indicaciones de vámonos a comerciales, leyendo la pauta, fulano te toca a ti, fulano... Pero al mismo tiempo él va... Ajá, cuéntame. Ajá, ajá, ajá. Y entonces... Eso es mágico. Y ese es loco. Son tres horas que el tipo se la pasa. Mira, ahí arriba, mano. Bueno, ahí he estado. Ahí he estado. Y hay 10 locutores. ¿Y hay 10 locutores al lado? Ah, 10 locutores al lado. Sí, loco. Sí, eso es loco. Bueno, es que esas 10 personas sin la persona que pone orden en la PEA es un desastre. Sin la persona que es, administra la interacción de las 10 personas. Porque tú y yo podemos hablar fácilmente horas, tranquilos, sin atropellarnos el uno al otro. Pero basta que entre una persona más. O sea, ya con un tercero. Entonces ya todos tenemos que ponernos al tanto de cómo entrar sin interrumpir. Cómo permitir que el otro complemente una historia o plantea una historia nueva entre los tres y luego uno sumarse a ella sin que eso convierta al podcast o al acto de la conversa en una cosa que además bien atormenta. Sí. ¿No? Y, oye, tú estuviste todo el tiempo robándole la historia al otro. No, vale. Es que cada quien cuente la suya. Tenemos el tiempo necesario. Claro, claro. Ahora, José Rafael Guzmán, él es loco de verdad, ¿no? O sea, Sí, no, no, no. Diagnosticado. Lo de José Rafael es irreversible. Yo soy tan falso. Es irremediable. ¿Tú sabes que él es odontólogo? Sí. El odontólogo, que para mí es una cosa mágica. O sea, Dios lo premió con un oficio que jamás fue porque nunca practicaría. Bueno, yo soy abogado. ¿Ah, tú eres abogado? Yo soy abogado de profesión pero no ejercí. Sí, ejercí por dos años hasta que dije, no, esto no es para mí y entonces me dediqué a la comedia, que es casi lo mismo. Bueno, lo de José Rafael sí es patológico. Pero es que, o sea, a mí lo que me gusta de José Rafael es que él es un tipo que él se le nota que él en la vida hace lo que le dé la gana. No solo eso, Carlos, a él le persiguen las historias. Cuando nosotros... Hay gente así. Hay gente así que dice, loco, ¿cómo es que te pasan tantas cosas pero hay gente así? Mira, tú y yo que trabajamos en esto, nosotros vivimos de las historias. O sea, nosotros necesitamos que nos pasen cosas locas. ¿Ves? Porque si no nos pasan cosas locas, nos morimos. Yo no sé si te ha pasado de gente que le pasan historias que cuando tú la escuchas tú dices, cuño, ¿por qué no me pasó esta noche? Que son cosas malas. Totalmente. Pero tú dices, cuño, ¿por qué no me...? Ahí yo tenía 20 minutos sobreviví a ese accidente aéreo. Pero es que, mira, a José, José tenía, participaba en un programa de radio que yo tenía y cuando llegaba todos los días era impresionante la cantidad de cosas que le había pasado el día anterior. Luis, tú no sabes, robaron el banco frente a mi casa. ¿Yo qué? Al día siguiente, amanecí y el carro tenía un caucho pichado. ¿Qué? Sí. Todos los días tenía una cosa extraordinaria que le había pasado. Sí. No, pero ahora tú lo ves en Instagram y me dices, estoy en África, no sé, estoy haciendo una caminata por la cosa de la peregrinación que hacen los venezolanos. Caí preso en Texas. ¿Qué es esto, loco? O sea, yo no conozco a nadie así. Exacto. Y entonces, sus stories, su Instagram son fascinantes. Tú dices, coño, pero es que este tipo tiene una vida y se le nota que él dice, mira, ¿te quieres ir mañana para Asia? Y él te dice, ok, vámonos. Sí. Pero espérate, aquí tú tienes esto, tú tienes un programa, tú tienes una novia, tú tienes perro. Ah, sí, yo sé, pero vamos, ¿no? Y yo digo, coño, qué envidia. O sea, él es feliz. Pero uno siente además el regocijo de saber que es una persona que está haciendo lo que le toca hacer. O sea, él está en el oficio correcto. Sí. Entonces, no está encerrado, o sea, una persona con ese potencial no está encerrada en una taquilla bancaria, ¿sabes? Recibiendo cheques o entregando dinero. Exactamente. Una persona que esté condenada a vivir una vida que no le toca. Él está asumiendo su rol en este tiempo que le tocó vivir. Ay, yo me río mucho. Y es eso, no es solamente que me río, es que me impresiono. Digo, wow, loco. ¿Sabes qué me pasa a mí? Mira, yo me he dado cuenta que, a ver, yo me siento una persona que es una vida. Escúchame, ¿qué es este sonido? Eso suena como un dron. ¿Eh? Es una construcción. Es verdad. Pero aquí mismo. ¿Smiley se fue o está ahí? Porque a lo mejor Smiley se fue. Ah, mira, dice Smiley que tenga cuidado con el tema de la suegra. Ella está preocupada por ti. Muchas gracias. Tendrá en cuenta. Pero, eso es, lo que pasa es que este estudio, te dije, es nuevo. Este edificio es una agencia publicitaria. Ajá. Y entonces, bueno, ahora mismo están en mudanzas. Están construyendo puertas, vainas. Y justo encima nosotros hacen los experimentos genéticos donde están trabajando con este bebé terodáctilo. Exactamente. Que es lo que está sonando ahora. Debe estar aleteando. Tiene hambre. Sí, sí, sí. Tiene hambre. Exacto. Eso que se escucha es o un dron o una abeja asesina. Que nos va a... Ay, es una noticia. Mira, te decía, cuando uno trabaja con gente, con comediantes y con gente creativa y uno también lo es, cuando hay personas que vienen con esa carga favorecida de historias todos los días, uno como que nivela, uno se desprende un poco de su rol como comediante porque no todo el mundo puede ser cómico a la vez. Claro. Aquí no podemos estar ocho personas en tono risa a la vez. Tiene que haber uno que asiente con seriedad para que suene divertido las entradas divertidas en su momento. Entonces, a uno le obliga ser consciente de ese papel y generar como esa diversidad. Esa parte la puedes cortar porque me pareció medio tonta. No, no. Bueno, si es así, la entrevista va a durar ocho minutos. Ahí está la pistola. No para ti. Yo solamente dije eso y ya te se pegó un tiro. Entonces, tú ya, tú estás establecido en Miami. En Miami, sí. O sea, y ya piensas quedarte ahí. Sí, sí. Yo necesito por mi esposo y mis hijos hacer vida. No me veo a los 55 años como un nómada. O sea, no estoy para empezar la vida. Sí, tú tienes 55. O sea, no estoy para comenzar vida cada tres años. Ya, ya, ¿sabes? Entonces, más bien aprovechar un poco geográficamente la facilidad de Miami para... Bueno, Miami tiene esa gran ventaja que es un puerto para el mundo entero. Correcto. O sea, tú de ahí coges vuelo para... Estamos aquí, a dos horas. A dos horas de Miami. Menos el vuelo mío. El vuelo mío tuvo un retraso de una hora y cuarenta. Mira qué bien. Y fíjate que la situación que yo tuve es que el piloto en lugar de hacer la línea recta de dos horas para acá, vino para acá pero dando la vuelta por el otro lado. O sea, se fue por Los Ángeles, cruzó, ¿sabes? Por encima de Asia. Y llegamos aquí, no sé, GPS se echó a perder. Yo llegué aquí a Santo Domingo tan cansado como si hubiera hecho un Miami París. Tú sabes que en estos días yo fui a ver La Oreja de Van Gogh que vino aquí al Teatro Nacional y entonces los tipos contaron que estaban agotados porque venían desde Boston. Saliendo de... Era un vuelo de madrugada. Saliendo de Boston había un dominicano más borracho imposible y el tipo hizo un... O sea, él se puso tan violento, hizo un escándalo tan grande que el piloto en Miami se devolvió a Boston, aterrizaron en Boston, arrestaron al tipo y volvieron a salir para Dominicana. ¡Oh, socorro! O sea, ese vuelo duró cuatro días. ¡Qué pesadilla! Loco, yo no hubiese pegado un tiro, mano. Fíjate, eso es interesante porque la... A ver, a los comediantes yo creo que todos tenemos historias que tienen que ver con aeropuertos con aviones. Sí. O sea, es probablemente uno de los lugares más recurrentes para la comedia. Sí. Y a mí me sorprende que todavía... O sea, una de las cosas que yo más disfruto de escuchar a otro comediante trabajar es ver cómo él descubre ángulos de historias comunes que yo no supe ver. Coño, sí, eso es verdad. Eso es fascinante. O sea, por un lado, qué rabia que no se me ocurrió a mí. Pero por el otro lado, qué maravilla cómo alguien puede ver algo que yo tuve enfrente todo este tiempo por más que he hablado de aviones y aeropuertos en todos los shows. Sí, sí. A mí me ha pasado eso mismo que yo digo ¡Wow, men! ¡Qué ángulo tan bonito! ¡Qué interesante! Sí, sí, sí. Y yo tengo un chiste de eso y hay veces que me da rabia y digo ¡Coño, ese está mejor que el mío! Digo, ¡Coño, lo hizo mejor! Está muy bien. Su maldita madre pero está mejor. Pero muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Yo, lo que pasa ya casi estamos terminando y yo sé que ya está largo esto. Ya va a ser las dos. ¿Tú lo haces siempre así cinco horas? Se siente como si fueran cinco, ¿no? Claro. No, pues seguro que lo graban ustedes en Super Avilín. ¿En qué? Super Avilín. ¿Qué es eso? Super Avilín son los cassettes que duran mucho. ¿Te acuerdas de los cassettes? Uno grababa en dos velocidades. Era LP y SLP. SLP creo que grababa cinco horas. Ah, ok. Te estoy hablando de Betamax. ¿Todavía estás ahí? Lo que pasa es que... Oye, ¿ya cuál cuento del Betamax? Me tuve que ir. Lo siento mucho, ¿verdad, Carlos? Hasta la próxima. Lo que pasa es que esos son temas que ustedes, los señores mayores, dominan. Sí, sí. Bueno, cuando la televisión era televisión. Sí. Yo tenía un chiste de que los padres, cada vez que tú le pedías dinero, te daban una clase de historia. De que, ay, mira que dame tanto para una empanada y un refresco. En mi época eso costaba tanto. ¡Ah, qué bueno! Sí, sí. O dame 50 pesos, pon una empanada y un refresco. Y te decían, pero con eso fue que yo pagué el inicial de esta casa. Entonces, coño, qué casa de mierda. ¿Qué haces tú si yo en el show esta noche cuento eso como si lo contara yo? Una cosa que me pasó a mí. Yo lo grabo, yo voy a ir. Entonces, voy a grabar todo el show y luego te voy a poner... Tú sabes que hay gente así. Chatén roba material. ¿Usted ha pasado que hay gente así? En YouTube lo voy a poner así. Chatén roba material. Fui al show de Chatén se llama plagio. Mira, pero hay gente que es así. Hay gente que agarra material de otro y lo repite como si fuera de ellos. ¡Qué loco eso! Yo creo que ya hoy en día menos porque las redes sociales en ese sentido te protegen un poco. Ya cualquiera dice, ¡Ey, eso es de Carlos! Pero es que también hay un tema con la... Hay situaciones que son tan claramente dibujadas que es muy factible que en un grupo de 20 comediantes por lo menos dos concluyan en el mismo chiste. ¿Sabes? Sí, pero eso yo lo hablé una vez con Adal Ramones de que... ¿Qué vas a ver Adal Ramones? Y ahora se acaba de ir Adal Ramones del Patreon. Bueno, sabía que tenías a Adal en el Patreon también. No, de que nosotros hacemos chistes de la vida diaria y todos vivimos la misma vida diaria. O sea, es normal que tú coincidas en un chiste sobre un medicamento, un chiste sobre tu esposa, un chiste sobre... Todos tenemos esposas. A mí me ha pasado alguna vez que me escriben pero ese chiste ya lo dijo no sé quién y yo... Bueno, hermano, pero... Felicidades. Que sé yo. Pero sucede. Es una cosa que pasa. A mí me pasó uno de Chris Rock y honestamente era igualito. Era como el mismo punchline. ¿A ti también te bofeteó Will Smith? No. Luis, tú no me vas a creer pero a mí me pegó Will Smith aquí en una playa. No, pero yo sí abofeteé a Chris Rock. Sí. Y tenemos la cuña para el Oscar. Yo quería seguir hablando pero yo estoy cansado de ti. No, no tiene sentido. Yo estoy cansado de ti. Sí. Pero es un honor tenerte aquí en el programa, viejo. Y es un honor tenerte en el país. Vayan esta noche. Bueno, esto va a salir después del show pero... No, pero vayan esta noche a ver qué pasa. A lo mejor el teatro está vacío. Así que vayan. Vayan a ver el desastre que dejó Chaten. Sí, exacto. Pero hermano, voy para Miami de verdad. Me gustaría que... Esperemos allá. Claro. Sí, sí. Me encantará verte. ¿Tú has visto El Cavernícola? ¿Tú conoces ese show? No, no, no lo he visto. Ah, bueno. Ese show es famosísimo. Pero tú me dijiste que alguien lo hizo en Venezuela. Sí, Carlos Mata. Carlos Mata hizo... Me parece que sí que lo he oído. El Cavernícola. Un gran actor. Además, una persona increíble. Cuando vi la valla tuya aquí dije, claro, yo he escuchado lo del Cavernícola. Pero bueno, es probable también que sea un título que haya usado otra persona en otro tipo de show. Aunque no lo creo. No, no, no. Es un show muy famoso. Se ha hecho ya en 45 países. Y en todos los lados le va muy bien. Y luego aquí. Que ha sido otra cosa porque lo hice yo. Pero ese es otro tema. Bueno, vale. Ah, dice que ¿Cuándo voy a Orlando? Ah, ya tenemos la boleta Giselle, ¿verdad? 28 de abril, creo. Es pronto, como en dos meses estoy allá. Casi dos meses. Muchísima gente plagia en el mundo artístico más. 28 de abril. 28 de abril. Smiling. 28 de abril. La boleta ya está. ¿Dónde está en Eventbrite? Click Event. Click Event. Click Event. No es Click Event, por favor, Giselle. O pronuncias bien o te sales de esta empresa. Tú no puedes estar diciendo las cosas así. Usa lenguaje de señas. Mejor. miren, me preocupa que Smiley todavía esté en la transmisión. O sea, yo creo que no sabe cómo salir. Hay una cosa que dice cancel. Debe ser como roja. Eres tan gracioso. Bueno, un placer tenerte. Gracias. Y nada, bendiciones a Sebastián, a Luis Ignacio, bendiciones a tu esposa. ¿Cómo se llama ella? Simena. 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 Con X. Sí. Sabes que Simena es productora de comediante. Sí. Sí, claro. Simena lleva, llevó durante mucho tiempo a José Rafael, a Led, Varela, a Nanutria. Sí. Y por qué... Claro, ya comenzó conmigo y luego... Pero tú me lo estás diciendo como para venderme el servicio. Por supuesto, claro. O sea, ¿y tú crees que ya... ¿Depomos a dar un descuento por los primeros tres meses? Qué miserable cuando uno le ofrece cosas así. Los primeros tres meses llevan un 5% de descuento. Y luego... Y el resto de la vida. Exacto. Y después tiene un sobreprecio de 10. A mí me molesta eso también, de verdad, cada vez que veo esa vaina. Tres meses de descuento. Sí, sí. Pero esto es una vaina de 20 años. O sea, a mí que me importa tres meses, viejo. Y lo vamos a negociar por no sé cuánto punto 99. ¿Por qué no podemos trabajar con cifras redondas? No, no, no. Te vamos a pagar 99.99. Yo no aceptaba eso. Mi esposa tiene una tienda y me dice, viejo, que es real la vaina de que si tú le pones punto 99 se vende más que si le pones punto 00. ¿Hasta cuándo? Qué estúpidos somos los... ¿Hasta cuándo nos vamos a...? Deberían de venir los extraterrestres y tomar esta vaina. Mira, a mí me costó tanto en la vida. Punto 99. A mí me costó tanto... No, por eso es que no van a venir. Los tipos no nos queremos mezclar con gente tan tonta. A mí me costó tanto desarrollar fidelidad a las marcas porque mi mamá vivía con esa historia de las ofertas. Entonces, en mi casa siempre había un desodorante nuevo dependiendo de la oferta. Si a mí me agarra una persona a encuestarme, ¿Usted qué desodorante usa? Todos. Todos. ¿Qué shampoo? Cualquiera. El que esté en oferta. Gracias a mi mamá. Mamá, que debe estar también en el Patreon. A lo mejor mi mamá es Miley. Te descubrimos, mami. Con razón no te has ido. Ay, qué maldita risa. Ustedes ven, van a ver esto luego del show y te vas a arrepentir que no fuiste al show. Y me alegro que te arrepientas. Te lo mereces. Claro, pues no me he prestado atención al podcast. Si hubiera escuchado todo lo que hablamos hubiera dicho, yo hace show, estás loco. Si hubieses estado en Patreon y hubieses pagado, tú hubieses enterado de este gran show y hubieses ido y ahora no te enteraste. Tú que estás viendo esta transmisión, ¿puedes advertir que este café está frío o se ve caliente? Suena pipí eso. Así que ahora vas a tener que esperar como dos años más a que vuelva Luis. Quizás tres, porque con el fracaso de esta noche el productor necesita tres años para olvidarse. Vendrán mis hijos, vendrán mis hijos a vengarme como Montaner. Ricky Mau. ¿Cómo Montaner? Bueno, Montaner, el daño que Montaner no puede hacerlo está haciendo los hijos. No entiendo nada de lo que estás hablando ahora. porque todos son mis amigos. Más esta parte, Smiley no lo repita. Yo debí de haber despedido el podcast. Oye, sí, de verdad. Ya, ya sí, ya estamos llegando a niveles que ya es por qué seguir. Lamentable, sí, sí. Siempre mis abogados ven estas transmisiones. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Eh! ¡Jijijí! Que te vaya bien esta noche. Gracias. Que te vaya bien mañana. Te va bien siempre. ¿Tú tienes alguien que te abra? Si quieres yo te abro. El show. No. Sí. El show. A ti no. Guillermo. Yo, yo, es que Guillermo que abre el show. hay que cortar antes de, de la pregunta de si tiene alguien que me abra. No, yo creo que yo voy para allá. Bueno, hermano, por favor, hagámoslo. De verdad, yo quiero verlo. ¿Ah, cuando el show va esta noche? Sí. Va a estar Ariel. Ah, Ariel Santana. Sí, sí. Ah, pues ya, ya, no, perfecto. Ariel Santana. Ariel lo amo. Sí, te pide un podcast contigo, muy divertido. Sí, sí, Ariel es muy, muy bueno, muy bueno. Tiene como unos, él tiene un estilo muy tranquilo y tiene unos punchlines muy precisos. El Cabernícola no necesita de nadie que le abra porque es una obra. Sí, es más... No puedo abrir yo el Cabernícola con otra obra. Y el show dura que ni Andrés López. Dos obras. Busca una obra de microteatro. Sí, ya me han pedido mucho abrir pero es que no se puede. Tiene un video de intro, una vaina. No, es una obra, las obras. Esa es la diferencia del stand-up y las obras, las obras. Es una historia que hay que respetar y hay una situación de preparación para el público que hay que mantener. Yo lo entiendo. ¿Tú crees que en algún momento terminemos? Vamos a terminar así. Chan, chan. Acabo. Bien, amor. Ahora sí la puedes cagar. Ahora sí. Dale. Cágala.